La próxima me avisa, ¿quién no ha dicho eso? Es que me avisó sin tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que dejar pasar entre que le manden a uno el mensaje, uno hacerse loco y luego responder? Para que no se vea muy sospechoso. No, dejar en visto es un arte. Pero tengo una duda. ¿Cuál es tu próximo paseo con Juanes? ¿A dónde tienen planeado? Están llenando un alcancillazo de vidrio para nuestro próximo viaje juntos. Pero espere, ¿qué famoso nos falta? Porque ya tenemos a James. Tenemos más famosos. Ya tenemos a Juanes. ¿Cuál sería el siguiente? Rigo. ¿Hay algún famoso que nos vea? Es verdad. ¿Hay algún famoso que nos quiera invitar a que lo hagamos más famoso? Ah, Raycon. Raycon nos ve también, Raycon. Sí, Raycon. James. 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 Juanes. Juanes. Juanes, Raycon, ya dijimos, Raycon. Estamos, pero se nos escapan nombres. Yo nunca me pongo a pensar si habrá alguien famoso que nos vea, o sea, Rihanna, de pronto. Pagándole a seis niños que le subtitulen a las rutinas. Trasnocheándose el domingo en Bahama a las cuatro y las diez. Repetido. Erick. ¿Cómo se llama el esposo de Jelcid? JC. Es que... Que clarita sea. El gala entre J.C. y Jelcid. Pero la te... Ey, J.C. Póngatele en Medellín, mijo, a las 10. En el único televisor que tiene. Que pelea con él siempre.